Un salón para el taller de mecánica y un puente son algunas de las obras realizadas por la administración local en el Instituto Técnico Lucio Pabón Núñez. Sin embargo, existe inconformidad en uno de los bloques construidos en esta institución educativa. Yo he venido hablando con el señor alcalde, con planeación, les he dicho por lo menos que me preocupa, que veo en riesgo el bloque 2 de los salones de clases, se puede venir eso. Ellos me han contestado que me mandaron un montonón de oficios, que construyeron, que esto, que lo otro, pero no se previno que prácticamente se tiene ahorita que detener ese terreno. Porque lo que observamos nosotros es que ese terreno ahí se puede ir viniendo y entonces va a quedar el puentecito, usted observa que ya el puentecito se ve en el aire, ya el puente está quebrado, empezamos a mirar el puente. Y esa obra no se ha inaugurado todavía, eso no se ha inaugurado porque yo le he puesto algunas condiciones empezando por ese terreno. Esa es la inquietud de la rectora del Instituto Técnico Industrial Nora Claro, frente a las obras en el aula, taller para mecánica y al almacén que se construyeron y que aún no se inauguran, debido a las posibles fallas que se presentan según la rectora del Técnico Industrial.